Es el último lunes del mes de febrero, estamos a 28 de febrero, concluyen los primeros dos meses del año. Es buen momento para la reflexión de las metas que nos trazamos para este año 2022. ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos logrado en el negocio, en el trabajo, en la familia, en la salud? Si ya mejoramos, no mejoramos, y si no, bueno, pues es momento de que redoblemos esfuerzos en la escuela, los chavos, tal van, las chavas. Hay que poner atención y procurar mejorar, cada día mejorar en nuestras actividades. Y bueno, la noticia que más ha acaparado la atención de la gente, pues ha sido la guerra, la invasión de Rusia al país de Ucrania. La verdad es que no está el mundo para guerras después de la pandemia. Debemos buscar siempre la convivencia, el diálogo entre países, entre las personas, y que ojalá pronto pueda llegarse a un acuerdo de paz y podamos estar, pues todos los habitantes de esta tierra, con la tranquilidad de que los líderes mundiales están trabajando por el bien de nuestro mundo. Y estábamos viendo datos de la guerra de Rusia, Ucrania, y la verdad es que también han salido muchos memes, mucha información con respecto a la violencia en México. Nosotros no estamos en ninguna invasión, no estamos en guerra. Sin embargo, las cifras de México en esto de la violencia, homicidios dolosos, quiero mencionarlo porque a veces estamos pidiendo la paz en el mundo y no somos capaces de ver por la paz de nuestro país, de nuestros estados, de los municipios. Fíjense, de homicidios dolosos, cuando gobernó Carlos Salinas de Gortari, fueron setenta y seis mil cientos homicidios. Con el presidente Zedillo, creció a ochenta mil los homicidios dolosos. Con Fox, se redujo a sesenta mil. Con Calderón, que fue el que ya hizo frente con el ejército a la delincuencia organizada, subieron los homicidios dolosos a ciento veinte mil. Se duplicó de Fox hacia Calderón. Después, con Peña Nieto, subieron treinta y seis mil homicidios más, o sea, de ciento veinte mil a ciento cincuenta y seis mil. Y en este en este sexenio, hasta los primeros tres años que lleva el presidente López Obrador, vamos en ciento trece mil homicidios dolosos. En total, en treinta y tres años, han muerto seiscientas siete mil personas en México por la cuestión de la delincuencia y la violencia que no controlan los gobiernos. Seiscientas mil, seiscientas siete mil personas, imagínense. Y no estamos en guerra, supuestamente. De igual manera, hay un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, donde está señalando que a raíz de la violencia que se generan por los grupos de la delincuencia, se han desplazado sesenta y tres mil personas de sus pueblos. Esto, la verdad que es delicado y más, llama la atención que se sabe cuáles son los pueblos, se sabe qué grupos están trabajando ahí y bueno, de todas maneras, la autoridad está siendo permisiva, no está haciendo lo correcto, lo debido, para poder frenar la delincuencia en nuestro país. Y esto del desplazamiento de personas de sus pueblos, oigan, la verdad que es delicado. Hace algún tiempo supimos que el aguacate subió de precio y bueno, la razón que se supo es que la delincuencia organizada estaba extorsionando a los aguacateros. El limón sigue estando caro y la razón es la misma, que están extorsionando a los aguacateros, los están presionando, inclusive muchas familias de agricultores que producen limón se han tenido que ir de sus tierras antes de estar cayendo en la inseguridad que les provocan estos grupos organizados. Yo sugeriría al presidente que en todas estas zonas productivas, pues haya un cuidado especial porque de por sí nuestro país está en situación de crisis económica y el que no protejamos las zonas productivas, pues bueno, eso nos va a llevar a que la situación esté cada día peor. En Michoacán, la noticia de ayer por la noche y hoy en la mañana es que ejecutaron a 17 personas a la vista de la gente y la verdad es que qué pasa con este pueblo mexicano, qué está pasando con tanta violencia. Hace poco era Zacatecas, ahora es Michoacán. Nayarit, Colima, en fin, casi la mitad del país está en problemas de alta delincuencia organizada y no se ha podido frenar esta situación. Fíjense que en esto de Michoacán hasta tuvieron tiempo los que llegaron a asesinar a sangre fría a estas personas, de llevarse los cuerpos, lavar el área, tratar de quitar lo más posible pruebas que los inculparan y la policía nunca apareció. O sea, la verdad que pueblos sin ley y es la verdad que no, no se, no lo podemos permitir. O sea, es algo que sinceramente como mexicanos, como mexicanas, no podemos estar viendo tanta muerte y quedarnos como si mataran una mosca. Esto no es posible. Y todavía, bueno, en el mes de enero el gobierno dice que descendieron 14.4 los homicidios dolosos, oigan, nada más de un mes a otro. La verdad es que eso no se puede medir así. Se tiene que medir en periodos de tiempo más largos, del año, para que podamos medir si realmente estamos disminuyendo la inseguridad o no. De esta forma solo se están haciendo guajes, se están haciendo, están soñando con que está bajando la inseguridad. Y bueno, los datos son fríos, los datos nos están diciendo que la inseguridad está aumentando en este sexenio del presidente López Obrador. En la cuestión de la salud, bueno, ya terminó febrero, hoy termina. Y recuerdo que el presidente López Obrador en diciembre les dio un ultimátum. Bueno, les dio un ultimátum a los de la Secretaría de Salud, a los del Insabi, de que no era posible que estuvieran sin medicamentos el país. Y pues ese ultimátum, no me acuerdo si eran 30 días, pero pues ya pasaron 60 o 70 días. ¿Y qué creen? Los centros de salud siguen sin medicamentos. Hospitales como el Issste, como Pemex, como el Seguro Social, en los hospitales militares están padeciendo una falta de medicinas terrible. O sea, ¿qué está pasando? No era así antes, que nos disculpen los de la supuesta transformación que están haciendo en el país, pero es una transformación para empeorar las cosas. No hay ni material de curación, tiene que estar reprogramando a la gente que necesita su operación. Entonces, imagínense, y luego la gente dice, a veces no hay ni paracetamol. Entonces, si no hay paracetamol, ¿con qué cara nos salen a decir en las mañaneras que ya se está resolviendo el problema de las medicinas con cáncer y no sé, y que ya estamos a una cobertura del 95 por ciento? ¿Cómo les vamos a creer si no hay ni paracetamol? Lo único que le dan a la gente son las recetas, que la compren. Entonces, mal en la cuestión de la salud, incluso el Instituto Nacional de la Industria Farmacéutica de México está mencionando que a esta industria se le deben 10 mil millones de pesos de este gobierno. El 50 por ciento son de medicinas que se compraron a través de la ONU. ¿Se acuerdan que para romper con toda la corrupción que había en México, el presidente López Obrador se fue a la ONU a pedir que allá la compraran? Bueno, aparte que nos costó más caro. Esta intervención de la ONU se les debe dinero a los proveedores de medicamentos y el Insabi es otro que debe dinero también a la industria farmacéutica. Esto nos está indicando mala, mala administración y que definitivamente estamos empeorando en cuestión de la salud. Ojalá y el presidente en serio se pongan a trabajar y poner orden en la salud, en medicamentos, en la atención del pueblo, porque pareciera ser que lo que le damos de pensión a los adultos mayores solo es para pagar la luz y para pagar los medicamentos que les alcancen. Ya no les alcanza para comer. Mal. Y en la cuestión de la economía, miren, todo va aparejado. En la cuestión de la economía a nivel nacional, no vamos bien, a pesar de que nos digan que estamos bien, no estamos bien. Hay indicadores muy claros que nos están marcando cómo el país se está descapitalizando, el gobierno, sobre todo, miren, el gobierno anterior dejó fondos de estabilización por cuatrocientos treinta y ocho mil millones de pesos. Esos fondos de estabilización son como ahorros para cuando tenga un poquito de problema en la administración pública, tomas de esos fondos, resuelves los problemas y vuelves a fondear para que tengas siempre un ahorro con que resolver los problemas que se te presenten como país. Bueno, en dos mil dieciocho, la administración de Peña Nieto dejó cuatrocientos treinta y ocho mil millones en fondos de estabilización. Hoy, en dos mil veintiuno, al cierre de diciembre, nos quedan solamente cincuenta y cuatro punto seis, cincuenta y cuatro mil millones de pesos. Se han gastado trescientos ochenta y cuatro mil millones de pesos de estos fondos de estabilización, lo cual deja vulnerable a la administración pública y a nuestro país ante emergencias económicas que pudieran ocurrir. Esto por un lado. Por otro lado, aunque se menciona que no se ha pedido un peso y que estamos mejor que antes, cuando salió Peña Nieto, eran diez punto siete billones de pesos. No son diez punto siete millones, ni diez punto siete, ni diez mil millones, ni cien mil millones. Son diez punto siete billones de pesos. Un mundo de dinero lo que debe nuestro país y que desafortunadamente, al cierre del dos mil veintiuno, esta deuda ha crecido a trece billones de pesos. Durante estos tres años del gobierno del presidente López Obrador, la deuda se ha incrementado en dos punto tres billones de pesos. O sea, como un veinte por ciento más de deuda hoy y con la consabida baja en la producción por la pandemia, así que produces menos y debes más. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa cuando un ciudadano debe más dinero y gana menos? Bueno, pues simplemente estamos en una situación de crisis terrible que hay que reconocerla y hay que ver cómo ayudamos a que el país realmente pueda levantarse. Y inclusive se le ha cobrado a grandes deudores que antes no pagaban, ahora ya lo pagaron. O sea, ya es un dinero adicional. Y de todas maneras, estamos mal en deuda, estamos mal en gastos. Y pareciera que es puro discurso eso de la honestidad y que la austeridad y que hemos mejorado. Mentira, nos estamos empobreciendo, tal como lo dicen las cifras reales de la economía del país. La verdad que pongamos atención, mexicanos y mexicanas, hay que exigir que haya mejor administración pública, menos rollo y más hechos que nos demuestren y que nos hagan llegar a niveles de vida mejor. Esto es con respecto a lo nacional. A nivel local en Tabasco, pues en los últimos cinco meses del 2021, el gobierno, o sea, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el gobierno estatal ha pedido 15 créditos por 3,780 millones de pesos. Esto para pagar nóminas, para pagar aguinaldos, para el gasto corriente. Entonces, dicen que son créditos a corto plazo. Pero la verdad es que son créditos a corto plazo que los pagan a los ocho meses o al año, pero los vuelven a pedir. Entonces, a lo largo del tiempo, se va haciendo un crédito de largo plazo y nos va costando mucho dinero porque 3,780 millones, barato, barato, nos cuestan 180 millones de pesos de puros intereses, más gasto. Entonces, aquí vemos que hay una muy mala planeación financiera del gobierno estatal. No hay ningún programa de reducción de gastos. O sea, anunció un programa, pero la verdad es que no ha servido para nada. Y la austeridad pasa a ser solo una palabra para burlarse del pueblo porque con esa palabrita de la austeridad llega la gente a centros de salud y dicen no hay dinero por la austeridad, no hay medicina por la austeridad, no te puedo ayudar en los municipios por la austeridad, no te puedo hacer esto por la austeridad. Bueno, entonces no hacen nada por la austeridad. Mientras el dinero se lo siguen gastando alegremente los del gobierno. O sea, que verdaderamente seguimos en las mismas condiciones de los gobiernos anteriores que tanto se criticó. Mal por los anteriores y mal por estos gobiernos de ahora que verdaderamente están en las mismas condiciones sin poder mejorar la administración pública y con esto que mejore el servicio a la ciudadanía. La propuesta es que verdaderamente hagan un programa de reducción de gastos, de austeridad que nos pueda llevar a que las finanzas públicas estén lo más sanas posibles y de esta forma poder atender a la gente. Si esos 180 millones de pesos que se gastan en intereses los aplicáramos en medicina, Tabasco no tendría problema de medicina, por ejemplo. Así que esto es parte de lo que sí se tiene que hacer en Tabasco y que bueno, aquí no lo están haciendo. Y fíjense, hace 15 días los policías estaban pidiendo que les devolvieran un dinero que les quitaron. Y creo que el problema todavía sigue. Nada más les dijeron de pura lengua que sí se los iban a dar, pero no están respaldando a los policías y la verdad es que los policías de Tabasco tienen uno de los peores ingresos de todo el país. También trabajadores de la Secretaría de Salud tomaron las oficinas administrativas hace unos días para pedir el pago de quincenas atrasadas. Entonces, además de que pidieron tres mil setecientos ochenta millones de pesos prestados, no le están pagando a nuestra gente que trabaja en los gobiernos. Y ya ni les platico, para jubilarse en el ICEP es un martirio para que te autoricen jubilarte y después otro martirio para que te puedan jubilar. Se tardan de seis meses a un año para poderte empezar a dar tu pensión. Y eso haciéndote el favor. verdaderamente mal la administración pública de Tabasco no estamos mejorando en nada. Y, por ejemplo, les quiero mencionar que de la Auditoría Superior de la Federación que acaba de dar apenas la información del dos mil diecinueve dos mil diecinueve desde el dos mil diecinueve hay observaciones no solventadas del gobierno de Morena por mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos. En el dos mil veinte lo bajaron a sesenta y seis punto siete millones pero pues nos hace una cantidad de mil quinientos millones de pesos de gastos no solventados, gastos no comprobados en esta administración y me llama la atención hay un programa de vivienda que separa el cuello del gobierno diciendo que es algo que nunca se había hecho la verdad que sí se ha hecho pero ahora habrá que reconocer que están dando un poquito más de dinero que otras ocasiones sin embargo la CONAVI que es la Comisión Nacional de Vivienda ha sido observada en Tabasco por una cantidad de cincuenta y ocho millones de pesos porque pagó obras sin que hubiera terminado no hubo la devolución del recurso en obras no terminadas ha entregado casas con daños estructurales entonces y además esto es lo operativo pero sin embargo muchos sabemos aquí en Tabasco que esos fondos de vivienda los utilizan con fines electorales comprando a líderes con créditos de noventa mil de sesenta mil pesos que les dan para que jalen con morena y bueno la necesidad es grande pues la gente con eso se va pero mal porque estamos corrompiendo a la gente estamos desviando el dinero público para la gente que verdaderamente lo pudiera necesitar así que no es no es correcto y ojalá aclaren ya vimos la en las dos semanas anteriores problemas en Sedatu con malas obras problemas en Conagua problemas en los ayuntamientos con malas obras también y bueno ahora hay una queja que es válida no es de ahora ya vienen varios trienios en que los empresarios están acusando abusos de autoridades municipales prácticamente a las grandes empresas que tienen que transitar tienen que llevar productos a los municipios les piden valiéndose de la ley de tránsito les están pidiendo hasta trescientos mil pesos anuales a las empresas para que puedan entrar al municipio a surtir la mercancía hágame usted el favor esto contraviene la la constitución que dice claramente que ningún ciudadano puede ser impedido en su tránsito en el interior del país y bueno aquí estamos impidiendo el tránsito y aparte cobrando pues una cuota que más bien pareciera un derecho de piso que horrible y esto si se sabe en otros estados entre los empresarios dirán no 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 en Tabasco ni te metas porque ahí hasta la autoridad te extorsiona ahí hasta la autoridad te perjudica entonces esto no fomenta la inversión habría que poner orden en el en los gobiernos y ojalá escuchen los alcaldes y ayuden a que se genere una actividad económica fluida en nuestros municipios estamos mal hay mucho desempleo hay poco crecimiento si no es que estamos decreciendo y si todavía le ponemos frenos a la inversión como esto bueno pues las cosas terminarán peor ningún dinero nos va a alcanzar así y en temas de la inseguridad hay un tema que pues nos sigue preocupando muchísimo a pesar de que hemos dicho que solicitado que ya va siendo tiempo que el gobierno del estado establezca la alerta de género aquí en Tabasco ellos dicen los del gobierno que no es necesario pero somos en Tabasco el primer lugar en feminicidios por cada cien mil habitantes o sea si es grave el asunto si hay mucha agresión contra las mujeres si están muriendo mujeres por esa violencia de género entonces no es posible que el gobierno nos diga que todo está bien pero lo peor que los ciudadanos y ciudadanas las mujeres le crean a este gobierno que realmente no está haciendo mayor cosa y que nos estamos ubicando en un lugar horrible de primer lugar a nivel nacional en feminicidios y no hacen nada no mueve un dedo el gobierno por disminuir estos esta situación prevenir alertar a las mujeres concientizar a los hombres para que esto no esté ocurriendo es una autoridad que está dejando que todo pase que todo ocurra y que se esconden dentro de los medios de comunicación que están con ellos para que la información no fluya de manera correcta y quiero yo sí quiero alertar a la población mujer sobre todo mujeres a nivel nacional hay 67 demarcaciones municipios que son los que tienen los altos los más altos índices de feminicidio bueno Huimanguillo Tabasco ocupa el octavo lugar a nivel nacional y los otros tres municipios donde hay también alta incidencia de feminicidio son Balancán que ocupa el lugar 55 centro el lugar 56 Cunduacán el 57 lugar a nivel nacional correcto así que ahí están los indicadores son muy claros y si vale la pena que pues yo le pediría a las mujeres ante un gobierno insensible un gobierno que no le preocupa la seguridad de las mujeres yo a las mujeres les pediría mucho cuidado hagan conciencia de sus hijos hagan conciencia de sus parejas vean bien con quién andan porque pueden tener problemas posteriores y bueno fíjense que el 25 de febrero como todos los meses se celebra el día de la no violencia contra la mujer hubo una protesta que algún grupo feminista organizó para hacerlo en la fiscalía y llegaron 10 personas o sea mujeres pónganse atención porque hoy es allá enfrente después puede ser en tu casa o sea es algo que debemos realmente presionar todos los ciudadanos ciudadanas ser solidarios con nosotros mismos es tu seguridad es tu familia es tu hija tu mamá alguien que puede padecer este problema así que todos debemos de buscar atender exigir a todos que haya respeto a las mujeres y en esto de la policía de Tabasco me comentan que hace poco hubo una marcha de lésbico gay y en el parque estaban dos mujeres besándose ahí durante la manifestación y la policía intervino para pedirles que fueran más discretos que no se besaran en la vía pública bueno se supone que debemos respetar los derechos humanos si no están cometiendo ningún delito o solo que ya vayan a prohibir los besos en Tabasco que ya nadie se pueda besar digo la verdad es que hay que respetar cada quien sus ideas y y es algo que en el mundo ocurre los somos seres humanos algunos tienen un gusto otros otro hay que respetar si no hay violencia si no hay inseguridad bueno pues respetemos a la gente que libremente decide quien sea su pareja pues hasta aquí hasta aquí es lo que nos interesa poner en público y que ojalá podamos ayudar con estas denuncias y con algunas propuestas a que las cosas mejoren en el país y en nuestro estado si hay preguntas hay varias Jessica de Eduardo Radio dice que en materia de educación algunos padres de familia cuestionan el pago de cuotas voluntarias si son obligatorias o no ya que el artículo tercero de la constitución garantiza educación gratuita ¿cuál es su opinión frente a esto? ajá bueno con respecto a las cuotas padres de familia yo sé que la situación económica es muy complicada pero también quiero decirles que el gobierno ni federal ni estatal mucho menos municipales apoyan en el mantenimiento de las escuelas quienes van a la escuela son nuestros hijos nuestras hijas y bueno pues a nosotros nos conviene que haya un ambiente sano lo mejor posible que nuestros hijos puedan estar bien en la escuela así que esto de las cuotas aunque se dice que la educación es gratuita y conste que cuando pasaron esta ley yo no estuve de acuerdo porque conocía la problemática de que el gobierno no le mete dinero esto se cambió en el 2013 2014 si no mal recuerdo esta ley a nivel federal de de hasta penalizar a quien pidiera cuotas pero yo decía bueno si el gobierno va a poner el dinero no hay problema que se quiten las cuotas pero quitan la cuota obligatoria y el gobierno no pone un centavo bueno pues lo que va a pasar es que las las escuelas se van a demeritar se van a poner en condiciones muy malas los baños las canchas este los salones los climas los ventiladores todo se va echando a perder y con qué dinero se va a hacer si el gobierno no está poniendo el dinero así que ante un gobierno que sigue siendo falto de responsabilidad en el mantenimiento a las escuelas pues los padres tenemos que solventar esta situación y si no busquen mejores gobiernos también dice que si usted está haciendo algo para corregir o ayudar en el abasto de los hospitales por ejemplo clínicas del seguro social bueno como representante popular lo que me corresponde es ser voz de la gente que conmigo acude de diferentes instituciones de gobierno a quejarse de que no hay medicinas así que no me corresponde ni tengo presupuesto para poder atender el abasto de medicinas en lo personal si tengo un servicio de apoyo a la salud de los tabasqueños y en la medida de mis posibilidades ayudo con muchísimo gusto este diariamente con el fósil móvil de la salud pero no me alcanza para todo el estado no es posible Fabiola del Tabasco hoy dice que qué debe pasar con el dueño del predio que invadió la laguna de las ilusiones es posible que haya tráfico de inferencias o como senador de la república qué puede hacer para que ese cocillo no pueda no quede inmune bueno ahí si ya hay algún medio de comunicación que está dando a conocer la noticia y si ya la autoridad municipal está enterada del asunto o con agua no sé cuál sea la autoridad responsable pues lo que tienen que hacer es obligar a la persona que invadió la laguna a que restituya a la laguna se restituya la condición en la que estaba antes que él haya invadido la laguna esto es lo que se tiene que hacer ahora si la autoridad de gobierno estatal o federal o municipal no quieren hacer nada pues claro que hay un hay un favoritismo hacia estas personas y el que no pongamos orden con nuestras lagunas pues va si no le hicieron nada a Pedrito porque a mí me lo van a hacer y todo el mundo va a ir invadiendo las lagunas tan importantes y tan moritas que tenemos en Tabasco para poder hacerse terrenos más grandes bueno esto es verdaderamente un ecocidio es estar acabando con nuestro ecosistema con nuestro medio ambiente y las autoridades tienen que ser responsables dejen de hacer tranza y pongan orden a tanta invasión de terrenos o de personas que invaden con sus terrenos la laguna rellenando pues con tierra Andrés de la BT dice que cuál sería su opinión sobre el pago de subsidios del gobierno del estado debe pagar 100 millones de pesos en cuatro meses pues bueno el gobierno actual hace dos años aproximadamente dos años y medio anunció a los cuatro vientos el programa adiós a tu deuda en el cual se iba a resolver ya el problema de la resistencia civil que ya nadie iba a estar en resistencia que las tarifas se iban a hacer muy bajas que ya basta de los abusos que por fin esto llegaba a una solución y bueno el gobierno estatal quedaba obligado para que pudiéramos tener una tarifa única todo el año que ese fue el ofrecimiento que hizo el gobierno pues el gobierno actual el gobierno estatal tenía que poner un subsidio ahora en noviembre diciembre a pesar de que pidieron tres mil quinientos ochenta y siete millones de pesos no sé para qué bueno no se les ocurrió ponerle cien millones al pueblo de tabasco para que la luz les llegara barata y a todo mundo les cobraron al doble o al triple la luz entonces claro que está obligado el gobierno de tabasco a cumplir el compromiso que él mismo hizo del programa adiós a tu deuda y ayudar a los tabasqueños a que la tarifa sea más baja está obligado el gobierno es todo bien pues muchas gracias a todos gracias a los reporteros que nos hicieron las preguntas muy importantes y amigos de méxico amigos de tabasco a seguir trabajando fuerte porque este país y nuestro estado crezca nuestros estados crezcan mejoren tenemos muchos problemas tenemos que entre todos echarle montón para resolver los problemas de inseguridad de salud de economía y de falta de oportunidades muchísimos eh ciudadanos ciudadanas se están teniendo que ir de un estado a otro y otros a otros países para poder conseguir trabajo mejores condiciones de vida deberíamos estar generando en nuestro país gracias 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 por ver el video.